A lo largo del continente americano, los gobiernos han desplegado tropas y levantado barreras en su intento por detener el éxodo de 7,7 millones de venezolanos. Pero Brasil los recibe con los brazos abiertos. Al hacerlo, atrae su economía a inmigrantes que ocupan puestos de trabajo que sus propios ciudadanos no quieren aceptar. A través de un programa de reubicación para venezolanos, conocido como interiorización, el gobierno traslada a los participantes desde la frontera a regiones de Brasil con más oportunidades económicas. Una vez que los migrantes resuelven sus documentos de trabajo, el gobierno los vincula a empleos, a sus seres queridos, o a refugios que se ofrecen a hospedarlos mientras buscan trabajo y luego se hacen cargo del pasaje aéreo. Hasta ahora, 114 mil personas o alrededor de una cuarta parte de los venezolanos que se encuentran actualmente en Brasil han sido trasladados. La mayoría ha sido reubicada en el sur, la parte más rica y centro de agronegocios que necesita trabajadores. Allí, muchos venezolanos trabajan en las empresas frigoríficas más grandes del mundo. En esta fábrica de JBS en Brasil se sacrifican y procesan cada día más de 400 mil pollos. La mayoría de los alimentos se envían a Medio Oriente, pero la fuerza laboral es cada vez más venezolana. La medida es un enfoque muy diferente al de Estados Unidos y al resto de los países latinoamericanos y ofrece a los venezolanos un punto de apoyo formal en la sociedad. Sin embargo, el trabajo dista mucho de ser ideal, las jornadas son largas y los trabajos están ubicados en zonas remotas del país, lo que plantea interrogantes más importantes sobre cómo los gobiernos deberían atender una crisis humanitaria que no muestra signos de desaceleración.